de la mañana. Nosotros de vuelta con mucho más de Primera Página para de inmediato darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Se trata de Henry Ramos Salub, secretario general del llamado Partido del Pueblo Acción Democrática. Señor Ramos, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Sabemos que están en el marco de la celebración. Más de 70 años ya cumple el Partido Acción Democrática. Vamos a conversar, por supuesto, a lo largo de la entrevista acerca del aniversario del partido, lo que está ocurriendo en el país, cuál es la visión que tienen de algunos problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta el actual gobierno nacional, cuál es la visión que tienen desde la oposición. Pero antes de entrar con estas consideraciones, señor Ramos, a mí me gustaría su opinión, por favor, respecto de esto que ha estado circulando en redes sociales desde hace dos días y que hoy, por cierto, es titular de Primera Página para el Diario 2021, porque esta diatriba que se ha encendido entre el Partido Voluntad Popular y Primero Justicia públicamente, flechas van y flechas vienen. Se habla de que no hay realmente un cumplimiento al aquel llamado pacto de no agresión que se firmó hace pocas semanas en la mesa de la Unión Democrática. ¿Qué es lo que está pasando al interno de la mesa? Bueno, muchas gracias. Las preguntas a veces son relativamente fáciles de formular y son también a veces muy difíciles de contestar. Bueno, yo diría que estas confrontaciones y estos cruces de opiniones demasiado agresivos en público entre partidos que deberíamos estar todos abrochados en la unidad, sobre todo después de los compromisos que adquirimos cara al país, bajen el tono porque eso nos perjudica a todos. Si uno de los graves inconvenientes por los cuales está atravesando la unidad, que no ha sido capaz de capitalizar el enorme descontento que hay en el país porque no nos ven como alternativa, es precisamente a consecuencia de que ven a los integrantes de la mesa disputándose con agendas personales, sea de partidos, sea de individualidades que nos hacen quedar muy mal ante la opinión. Yo diría que además de los compromisos que se hagan, que se deberían cumplir todos sin excepción, nosotros apostamos a la unidad. Deberíamos tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el tema político, aunque los políticos creamos que eso es lo que más le interesa a Venezuela, le importa muy poco a los venezolanos. El tema político, la atención en el interés del venezolano de a pie del común y corriente, no tiene ninguna importancia y eso deberíamos entenderlo los políticos. Más le interesa, por supuesto, la subsistencia, los productos de primera necesidad, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad, el agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Los anaqueles vacíos, los precios de los artículos exponenciados. Eso es lo que le interesa fundamentalmente a los venezolanos y deberíamos entender todos los dirigentes políticos para presentarnos como alternativa. En segundo lugar, evitar la polarización. Si el discurso polarizado es lo que le ha dado mayor rentabilidad política al gobierno en los últimos 15 años, desde Chávez hasta hoy, pues bueno, es elemental que nosotros deberíamos tratar de despolarizar para que la gente nos vea. Los que hasta ahora han sido consecuentes y leales con el proyecto de Chávez, con lo que eso representaba y representa, entiendan que somos una alternativa y puedan venir y puedan sumar para que nosotros podamos triunfar electoralmente. Ahora, señor Ramos, pero ¿cómo se constituyen en esa alternativa cuando usted mismo, por cierto, recientemente ha denunciado la poca viabilidad que tendría en el país la aplicación de agendas personalistas a lo interno de la mesa de la Unidad Democrática, a lo interno de la oposición? ¿Quiénes andarían con agendas personalistas? Yo no me voy a sumar al evento diciendo la culpa es de fulano o es de mengano, este tiró la primera piedra, este reaccionó. Eso es malo para todo el mundo. Más allá de las diferencias que tengamos las organizaciones políticas, no olvidemos que en la mesa de la unidad estamos obligados, no porque sea un imperativo propio, sino por exigencia nacional a coexistir 27 diferentes organizaciones políticas que por supuesto tienen sus objetivos, su ideología, sus intereses, etcétera. Pero ninguna agenda particular ni de partido ni de individualidades puede ponerse por encima de los intereses comunes, que no son ni siquiera los de la mesa, que son los intereses del país. Ahora, si alguien está pensando en que va a ser presidente de la república dentro de tres años o de que su partido va a ser una especie de sustituto hegemónico de esta maladada hegemonía que hemos tenido en los últimos 15 años, está equivocado de principio a fin. Por eso es que nosotros decidimos que hay que despolarizar el discurso, hay que poner el acento en los programas económicos y sociales que son los que más le interesan al ciudadano y hay que comenzar a hacer política de abajo hacia arriba y no al revés, porque lo que nos ha faltado, y en esto tenemos que hacer una autocrítica que es general para todos, nos ha faltado conectividad con la gente común y corriente, con la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Señor Ramón, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso en esta conversación me gustaría por favor su opinión, porque ayer hubo declaraciones del presidente de la república, Nicolás Maduro, ya preparándose para una próxima elección de la Asamblea Nacional en el año 2015. Usted también ha dicho que la elección del Parlamento Nacional es la fecha más inmediata que tiene al frente de la mesa de la Unidad Democrática, cómo se preparan para ello, además en el marco de la situación actual a lo interno de la oposición. En pocos segundos venimos con más de primera página, Henry Ramos Salub, secretario general de Acción Democrática, presente con nosotros. 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 Gracias por ver el video.